Los agentes antinarcóticos decomisaron en un bus 3 kilos de clorohidrato de cocaína compactada en bloques de panela en el control fijo de Baeza. El dueño de la mercadería era un ciudadano extranjero que viajaba en calidad de pasajero. El bus que cubría la ruta quitotena arribaba al control fijo de Baeza del grupo Gema a las 3 de la mañana y unos minutos más. Los agentes antinarcóticos estaban revisando a los vehículos que circulaban por el sector en la madrugada. Al abordar la unidad interprovincial, perfilaron a un ciudadano que viajaba en el asiento número 12. El mismo que actitud nerviosa, pues no pudo responder las preguntas del comando. Se trataba de un ciudadano colombiano que entre sus pertenencias llevaba una mochila y en la bodega una maleta que contenía varios paquetes cubiertos con funda plástica que aparentaban ser bloques de panela. Pero al ingresar un punzón salió una sustancia blanquecina, es decir, el dulce era solo fachada porque el plato fuerte estaba comprimido de forma perfecta. Es inusual, ¿no? Un buen camuflaje ha tenido en bloques de panela, panela, lo que es de dulce. A la prueba química dio positivo para clorhidrato de cocaína el peso del alucinógeno 3 kilos que aparentemente tenía en destino internacional. Era el camuflaje perfecto así como el peso ideal para salir por el aeropuerto de Quito, aunque la otra posibilidad, que viaje como encomienda con destino a México. Tenía los tickets aéreos de una empresa internacional aérea, ¿no? Se presume que este correo humano podía llevar a otro destino internacional. En Quito informó Iván Casamen.